de Nielsen y tenemos aquí a tres representantes de esa empresa, que es Betty Subieta, que se me los hace por favor de acompañarnos, Ricardo Torres y Eder Rodríguez. Ellos pues nos van a hablar acerca de fusión de datos y los voy a dejar con ellos para que se presenten un poco más, les platiquen lo que hacen y también del tema en particular que nos van a presentar. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¿Tienes alguna idea? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguien ha escuchado algo al respecto? ¿No? ¿Nadie, nadie? Pues yo recuerdo que como que mis años mozos, que ya tienen alumnos, bueno ya fueron hace unos cuantos años, pues en ocasiones cuando teníamos un estudio que era de Guadalajara y después se había replicado en Monterrey, pues luego como que los juntábamos, ¿no? Y decíamos, oye, pues si yo más o menos investigué lo mismo, ¿no? En esta geografía y en otra, pues a lo mejor puedo juntarlo y ya tengo como que una fotografía junta, ¿no? De una... que me da una visión a lo mejor más amplia de la sala metropolitana de la ciudad. Oye, oye, también en ocasiones teníamos algunos datos de encuestas que se replicaban cada año, cada seis meses, pero luego veíamos que como que los tamaños de muestra eran un poco pequeños, porque pues estaban establecidos para hacer nada más estimaciones nacionales y nosotros quisiéramos hacer ahí un desglose y pues para tener un poquito de más muestra y que esa partición que hacíamos fuera, pues que más confiable, pues decíamos, las juntamos. A lo mejor sí, pues no siempre teníamos la misma información, pero si la parte principal que nos interesaba, debíamos ponerla, pues los poníamos juntos y recalculábamos nuestros factores de proyección, ¿no? Deíamos cómo había estado toda la dinámica o dependiendo de la situación. Pero como que ahora cada vez tenemos más información, ¿no? Y más sabidez por parte de las personas quieren tener como que mucho más detalle de lo que normalmente teníamos. O sea, nosotros teníamos información a veces que del país o de ciertas regiones y ahora casi casi quieren saber qué pasa en cada colonia, ¿no? Tanto de los distritos electorales, pues uno quiere saber qué pasó en el estado, sino quiere ver qué pasó por distrito y a lo mejor esa información, pues le quieres pegar alguna información adicional que te dé datos de cuáles son las características de esa geografía y pues como que dices, pues si tengo dos bases de datos tan grandes, ¿no? Una base de datos grande y luego, pues el INEGI me puede dar información, pues casi casi por cada GEP, que hayan escuchado las GEPs, ¿no? Con estas divisiones estadísticas que hace el INEGI para hacer todos los estudios. Entonces, pues empiezan a ver como que caben más inquietudes, pero pues esto no se limita a nuestro campo. Hay muchos otros, nuestro campo en términos de encuestas y de estudios. Ahora, pues ya desde hace muchísimos años, han venido dándose captación de distintos sensores, que igual pudieran ser sensores hasta de clima, ¿no? De, podría haber alguna información respecto a los sismos, ¿no? Porque no, porque no, que se recomienda de manera continua y entonces son bases de datos muy grandes que, si nosotros vemos que sí, como que le quisiéramos sacar más que un base de información, o sea que la información así solita de las actividades, pues nos puede decir muchas cosas, pero quisiéramos saber más, ¿no? Y tampoco vamos a estar haciendo como que desaprovechando la información. Entonces, hay, pues se han desarrollado un sinnúmero de técnicas que nos ayudan a tener una visión mucho más completa y aprovechar todos los datos y la información que tenemos disponible y que, pues si ustedes en algún momento quieren ver algo de qué es una encuesta, qué información hay, pues están hasta los microdatos de muchas encuestas sociodemográficas, pero seguramente por nosotros las encuestas sociodemográficas, entonces hay como que ciertas definiciones que algunos grupos muy estructurados han dado respecto a qué es esta fusión de datos y pues si vemos, en ocasiones estamos viendo la, como que es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso que nosotros estamos utilizando para relacionar, para asociar, para combinar datos, ¿no? De muy distintas fuentes, ¿no? Que nos permiten hacer una estimación mucho más completa, igual oportuna, nos nos permiten identificar amenazas, ¿no? De clima, ¿no? Y, pues bueno, dependiendo mucho también llegan a verse o visualizarse como sensores, ¿no? O sea, o a lo mejor los sensores igual podrían ser de movimiento, de cuánto tráfico pasa por una calle, pero también podrían ser imágenes satelitales, ¿no? Que se toman a cada momento o para, pues, identificar una situación. Y entonces, esa información que, pues, ahí está, es esta, el famoso big data, ¿no? Que tienes con muchas fuentes, pues siempre vamos a querer aprovechar mucho más esa información. Y hay un trabajo muy desarrollado desde hace muchos años, ¿no? En esta área. Ahorita, pues, toma referencia porque cada vez vemos que tenemos más información disponible. Y un poco, pues, pues, la idea es, eh, ubicar, bueno, esto, ¿cómo se come? O sea, yo nada más fusiono datos y junto un archivo con otro, pues, no, o sea, sí requieren de un análisis muy detallado de qué información tengo, ¿no? De qué información quiero vincular, ¿no? Que si esta información es consistente. Entonces, para eso necesito, pues, de las matemáticas, necesito usar muchas técnicas estadísticas, ¿no? Necesito, pues, alguien que haga los procesos rápido porque, o sea, no lo puedo hacer eso a mano, ¿no? No lo puedo hacer en un Excel. Tengo que hacer desarrollos en plataformas mucho más elaboradas. Y, pues, bueno, ¿por qué no? O sea, llegamos a usar en ocasiones cosas como Machine Learning, como para tener un mejor aprovechamiento de estas imágenes satelitales, como les comento. También se llegan a hacer, pues, pues, hasta mapas, ¿no? Y actualizar mapas que después vamos a, a, van a ser útiles, ¿no? Y van a estar digitalizados, nos van a permitir, pues, todavía hacer vínculos mucho más interesantes de nuestra población, ¿no? Esto, pues, ¿cómo, en qué se usa? Pues, hay cosas ya mucho más sofisticadas, todo esto que les comento de Machine Learning y cosas de, eh, o sea, técnicas de ciencias de datos mucho más elaboradas y que requieren, sí, información y procesamiento muy rápido, pues, tienen que ver con la robótica, con estos análisis geográficos, ¿no? Que aprovechan esta información, predicciones de clima, ¿no? Hay monitoreo también de procesos industriales, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque en un momento dado yo estoy tomando decisiones con base en la historia, entonces, ahí es a donde yo quiero como que fusionar para, en este momento no tengo más información, pero tengo que tomar acciones al momento de la producción para ver si con los datos que tengo paro la producción o si continúo. Pero también hay aplicaciones médicas, hay estudios clínicos que hacen uso de estas técnicas y, pues, por supuesto, también estudios de mercado, ¿no? Los estudios de mercado, no sé si alguno de ustedes ha estado en alguna plática anterior que hemos dado, pues, se hacen muchos ejercicios, ¿no? Para aprovechar esta información que se puede estar produciendo de manera regular, pero que no tiene mucha información. Entonces, hay muchos ejercicios que se han hecho actualmente, muy enfocados a todo el proceso de watch, que es la visión de las audiencias para fusionar plataformas, para obtener información de todos, a lo mejor todos los extendidos, en qué canales están viendo, de las cableras, nos pueden compartir esa información, pero no nos dicen nada de quién es el que está atrás de la televisión y eso, pues, no nos sirve de mayor cosa. Pero, igual, en esta ocasión quisimos compartirles un ejemplo donde toda esta estructura que se tiene, estos modelos que se tienen definidos para hacer otros procedimientos fueron utilizados en un tema como que nos resulta más de día a día, ¿no? Y más común y que tiene que ver con nuestros hábitos y con la inseguridad. Y, pues, empezamos a preparar esto antes de saber todos los entornos que se han venido dando, antes de que sucedieran más bien las situaciones tan críticas que tuvimos en la universidad. Y dijimos, bueno, ¿quién se nos le cambiamos o no? Y dijimos, no, pues, o sea, sí es otro aspecto, ¿no? Es un tema que, pues, espero les resulte de utilidad ver como que una aplicación muy práctica de esto. Pues, los dejo. ¿Quién me dice que logró Wokú? ¿Ah? Fusionó. Fusionó su energía. ¿Alguien más? Justo para potencializar justo su energía. Básicamente, eso es justo lo que les vamos a mostrar. Ya la presentación va a estar dividida en un par, va a estar dividida como en dos secciones. La primera, Eder, nos va a estar apoyando en el tema de, sobre todo, explicar metodológicamente qué significa social y cómo lo estamos haciendo. Y después voy a seguir yo, voy a para darles un poco de datos, ¿no? De cómo efectivamente la inseguridad está influyendo tanto en el consumidor como en los mismos establecimientos, ¿no? En los tenderos y en las decisiones que están tomando. ¿Sale? Entonces, ¿por qué irse con esto de qué fue lo que lo logró? Si quieres, ahí déjale atentito. Ok. Gracias. Hola. Hola. Pero es que este es el ambiental y el otro es para la... Para el video. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, le pedí a Ricardo que me dejara tantito en esta slide porque precisamente es la esencia de qué es la fusión. Quisimos arrancar con esta slide porque creo que nos tocó a todos. A mí, obviamente, más chico. A ustedes ya les tocó un poco más creciditos. Pero realmente lo que tratamos con esta parte de fusión es tener dos entidades, dos fuentes diferentes de información. Goku y Vegeta son dos personas totalmente diferentes, pero que comparten cosas en común, ¿no? Son del mismo planeta, los dos son del mismo sexo. Entonces, tienen ahí características que comparten y que pueden hacer que se logre la fusión. Nunca he visto si hay una fusión entre hombre y mujer o entre personas de diferente planeta, pero básicamente nuestro concepto es que trabajemos sobre datos que vienen de la misma fuente o que tienen características en común. Entonces, les voy a explicar un poco cómo es la metodología de Nielsen. No me quiero meter mucho a números, fórmulas, casos que les voy a presentar. Si tienen dudas, no me las pregunten a mí porque no es mi modelo. Pero, nada, si tienen alguna duda, yo les diré cómo es que abordamos la situación. Es una metodología global. Nielsen trabaja mucho con estudios de mercado, como lo dijo Betty hace un rato. Y tratamos de incorporar diferentes fuentes de información. Tratamos de incorporar todo lo que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, para poder tener una mejor relación con nuestros clientes, poder darles más información y trabajar como una empresa de consultoría, ¿no? Realmente dar el insight, dar la opinión, dar el conocimiento que tenemos del mercado y que nuestros clientes lo puedan aprovechar. Entonces, partimos de la idea general de fusión. Tengo dos fuentes de información, mi panel y mi sorby, en este caso Goku y Vegeta, ¿no? Pero, por un lado, yo voy a tener una base que es receptora. Voy a tener una base que no le voy a mover nada a mi información, que se va a quedar tal cual. Y voy a tener otra base que va a ser la que me va a donar su información, ¿no? En este ejemplo, yo tengo cómo está constituida mi base de datos. Mis variables en común, en ambos casos, son la edad y el género, que son parte de mis dos fuentes de información. Y yo quiero tener fusionada toda esta parte de información, ¿no? Quiero saber, este grupo, cómo estaría contestando si lo hubiera aplicado esta misma entrevista. Y lo que nos va a explicar Ricardo, en un momento más, es cómo podemos fusionar los datos que tenemos en IRCEN con información que nos está proporcionando INEGI, que es pública, que es gratuita, que es muy robusta. Y cómo podemos dar mayor entendimiento del entorno que tenemos actualmente. Finalmente, yo qué esperaría de mi función, pues, es tener esto, ¿no? Una base de datos donde tenga todos mis IDs originales y que le diga, ah, mira, al ID le corresponde, al ID 1 le corresponde el ID C, al ID 2 le corresponde el B, etcétera, etcétera. No, así sucesivamente. Lo que quiero es que, a final de cuentas, en un entorno, en un microdato, o sea, persona a persona que me diga, Juanito, me está respondiendo igual que Pedrito. Y entonces, esos dos comparten características en común o tienen ciertos criterios que comparten y patrones de respuesta. Y tú los puedes estar fusionando, asumiendo que el patrón de respuestas va a ser el mismo al terminar tu proceso de fusión. Finalmente, pues, ya mi base de datos completa es con los demos que yo tenía originalmente, pero ya le estoy agregando esta parte fusionada, ¿no? Ya estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Si yo le hubiera aplicado a mi panel original, esta encuesta. Esto, pues, es un ahorro enorme en cuanto a recursos, nos estamos ahorrando tener que levantar esta encuesta. Entonces, ayuda mucho a eficientar los procesos en las empresas y obviamente es algo que buscamos, ¿no? Después, como que en pasos simples y sencillos, ¿qué es la fusión? Pues, bueno, vamos a tener tres pasos. El primero va a ser el análisis preliminar. Necesito ver cómo son mis datos. Es muy importante que estudiemos bien los análisis descriptivos que nos enseñan, porque toda esa parte viene con análisis descriptivos. Vamos a hacer boxplot, vamos a hacer histogramas, vamos a ver cómo se comportan nuestras dos fuentes de información para estar comparando y ver si son equiparables una con la otra y lo puedo fusionar, ¿no? Si veo que no son tan equiparables y que no las puedo funcionar, pues, bueno, ahí ya tendría que aplicar algunos criterios que me ayuden a fusionar mis datos. Que van a ver que yo tuve que aplicar esos criterios justamente con el Inegi, ¿no? Porque el Inegi no me va a dar la información exacta que yo necesito. Tengo que hacer limpieza de datos y tratar de que los dos empaten. Una vez que ya digo, bueno, pues, ya aquí están mis datos, estos son con los que voy a trabajar, mi dato A, mi dato B, pues, ahora sí ya empiezo a aplicar mi algoritmo. Aplico mi fórmula que nos pueden enseñar en cualquier día de clase y esa fórmula, pues, me va a ayudar a correr y a medir cómo vamos a aplicar esa fusión y cómo vamos a tener las relaciones. Vamos a ver cómo un caso y cómo es la fórmula. No la traigo desarrollada, pero bueno, vamos a ver la fórmula concreta, cómo es que se hace la fusión. Y ya finalmente, pues, voy a ver cómo son, cómo terminó mi fusión, qué resultado me dio, qué tan buena es mi fusión, si me sirve o no, si estuve ocupando las variables que me ayudaron más o no, que es la parte de validaciones. Entonces, en el análisis preliminar, pues, bueno, lo primero que trato es de que no tenga muchos casos en NA o vacíos, como para tener una base de datos completa que me ayude a generar esa fusión. Y después, pues, voy a empezar a validar estructuras, voy a empezar a graficar mis datos, voy a empezar a ver promedios, medias, a ver cómo se comporta una fuente de datos versus la otra, etcétera, etcétera. Y más o menos, pues, aquí les traía el caso práctico de que es una de las salidas que podemos ver, ¿no? Yo traigo mi fuente de información A, mi fuente de información B, cómo se comportan, ¿no? 36% pertenecen a la descripción A, 35% a la descripción B. Entonces, tal cual, aquí empiezo a ver cuáles son las diferencias, ¿no? La población A que pesa 43%, es 6.2% mayor que la población A, ¿no? Entonces, ahí por decimales seguramente no me está dando. Y calculo algunos índices, ¿no? O sea, la población B es, este... No, la población A representa el 85% de mi población A, ¿no? Que sería S36 contra S43, me representa el 85%, ¿no? Entonces, empiezo a jugar con mis datos para ver cómo se representan y que también están dadas las estructuras de uno contra otro. Este es el primer paso que tengo que hacer. Si realmente veo que no se habla para nada una fuente versus la otra, pues, realmente no podría hacer mi fusión, no podría aplicarla. Pero en la mayoría de los casos, sí hay alguna forma de hacerlo, ¿no? Ya saben, es México y todo se puede, ¿no? Después, aplico mi algoritmo. Son varias partes en el proceso del algoritmo. Lo resumí en dos partes que son las más importantes. Lo primero que hago es, yo cuando detecto cuáles son mis variables en común, que se llaman linking variables, o cuáles son mis variables que me van a dar esa conjunción, que en el ejemplo eran género y edad, una vez que detecto esas variables, pues, quiero saber a cuáles les voy a dar más peso, ¿no? Porque realmente, si tengo 10 variables en común, no todas van a tener el mismo peso, ni van a tener el mismo poder predictivo que podría tener alguna más importante. Entonces, lo que trato de hacer es encontrar los pesos que tienen cada de esas variables a la predicción, qué tanto me están aportando a mi variabilidad. Entonces, hago como mi tabla ANOVA para ver mi suma de cuadrados, y empiezo a jugar con esos datos para ver cuál es la variable que más me puede aportar, y qué peso le tengo que dar ya en el modelo aplicado. Porque en sí, el modelo es prácticamente aplicar una fórmula de Mahalanovis, que nos ayuda a medir las distancias. Aquí traigo como un poco de explicación de dónde sale esta fórmula. Pero lo interesante de esta fórmula es que nos ayuda incorporando la matriz de covarianzas, que nos va a dar como una relación más importante entre mis dos datos. Entonces, esta fórmula es pública, todo el mundo la hace, pero, pues bueno, Nielsen se ha apropiado de la fórmula y empezamos a correr con esta fórmula el proceso de fusión. Hay muchas formas de correr fusión, seguramente otras empresas ocupan alguna otra fórmula, pero creo que este proceso nos ha ayudado bien y ha salido bastante bueno. Entonces, lo que estoy incorporando en mi fórmula o la adecuación que estamos usando a la fórmula original, que es esta, la distancia del punto X menos el Y, luego por la matriz de covarianzas y bla, bla, bla. Lo que estoy incorporando aquí es que le estoy metiendo las importancias. A final de cuentas, lo que les explicaba en el slide anterior para darle el peso real a las variables que van a predecir mejor, pues aquí lo estoy reflejando con estas importancias. Pero bueno, este es el modelo y afortunadamente hay alguien que se dedicó meses a hacerlo en un programa y que corra y todo perfecto, pero siempre es importante saber qué hay detrás de esto. Entonces, ya una vez que tengo mi modelo aplicado, pues puedo tener como diferentes formas o diferentes interpretaciones, porque a final de cuentas, las distancias que va a medir el modelo entre mis variables, pues puede ser que haya una solución óptima, puede ser que haya una segunda solución óptima. Entonces, podemos empezar a jugar con este modelo y forzando la situación para decirle, oye, quiero que exactamente el match sea uno a uno o quiero que me hagas un match de muchos a uno o quiero que me hagas un match de tres a uno. Como para empezar a jugar con diferentes soluciones y es ahí un poquito donde viene la sensibilidad que cada uno va a tener sobre el fenómeno que estamos estudiando, sobre lo que queremos tener de resultados. No voy a llegar a presentar, oye, tengo tres soluciones posibles y ahí escoge la que tú quieras. Ya es chamba de uno como ver cuál es la que más se adapta a lo que estamos estudiando. Y finalmente, las validaciones. Las validaciones no son más que checar cuáles fueron las distancias, mi promedio de distancias que tuve entre cada una de mis variables fusionadas y entender cómo se comportaron los pesos que a final de cuentas estuve calculando. También aquí traigo como un breve ejemplo de cómo se vería esa salida. Aquí tengo tres estadísticos que son los principales o tres estadísticos. Sí, lo digo así. Tres medidas que son como principales. ¿Cuál es mi distancia promedio? ¿Cuál fue la eficiencia de mi modelo? ¿Cuál es la efectividad de mi modelo? Son tres que de cajón tienes que mirar y si te salen menos de 90 o menos de 70, pues tienes que pensar si realmente quieres presentar esos resultados o no porque no es tan buena tu fusión. Después, como que este es el panorama general, pero sí queríamos mostrarles un poco más de... También hay técnicas que nos están ayudando a mejorar el modelo o hacerlo más eficiente. No solamente es tratar de quedarnos con lo que ya hay, sino incorporarle más cosas a nuestra ecuación y en ese sentido tratar de mejorarla. Una de ellas, pues, es cómo estamos enfrentando los factores de no respuesta. A final de cuentas, yo lo que validé al principio era que no tuviera tantos casos de no respuesta, pero tampoco voy a tener... Tampoco puedo eliminar todos los casos porque no tuve 100 respuestas, por ejemplo, y estoy perdiendo el 20% de mi información. Entonces, lo que tratamos de hacer es correlacionar con algunas otras variables para entender cuál es la variable que más me puede... Que me puede ayudar a explicar mejor un fenómeno y con esa variable tratar de modelar, ¿no? Hacer algunas reversiones, hacer algunos modelos predictivos que me ayuden a suponer cuál sería la respuesta. Un caso muy particular sería, por ejemplo, si yo tuviera casos en blanco para la presencia de niños en el hogar, pues, una variable que correlacionaría mucho sería cuántas personas viven en el hogar, si hay gasto o no de artículos de bebé, etcétera, etcétera. Entonces, trato de buscar algunas otras variables que me ayuden a correlacionar. Y este que también es importante y se ve muy bonita esa tabla, son el cálculo de componentes principales, un análisis de componentes principales. Hablamos de que las variables a veces que... O el número de datos que manejamos en nuestras bases de datos son bastante grandes. Manejamos, no sé, 500, 600 variables que podríamos estar relacionando unas con otras. Entonces, lo que tratamos de hacer es reducir ese número de casos y con componentes principales logramos reducir el número de casos en el fenómeno y con eso podemos predecir de una mejor forma y hacer los procesos más eficientes, ¿no? Porque a veces no es nada eficiente que nuestro modelo tarde dos o tres semanas corriendo ahí y estemos parados sin poder entregar el resultado. Entonces, básicamente son como las cosas que hay detrás en términos de metodología. Ricardo nos va a hablar un poco de cómo se aplica y qué es el resultado que tenemos. Así que, nos dejo. No, no, no. Fuerte. ¿Qué es esto? Bueno, primero, ¿quién vive en el Estado de México? ¿Adie? ¿Todos son del DF? ¿Quién vive en el Estado de México? ¿Tú, tú? ¿Los demás? ¿DF o CDMX, si quieren? ¿Sí? Bueno, voy a empezar como son más los de CDMX, voy a empezar por ellos. Entonces, ¿quién me dice cómo se sienten hoy en términos de inseguridad versus un año? Más, menos, igual, me da exactamente lo mismo, vivo en una burbuja, a mí no me pasa nada. ¿Quién me dice eso? ¿Quién? ¿Tú? ¿Cómo te sientes respecto a hace un año? ¿Más o menos inseguro? ¿O igual? Menos. ¿Menos inseguro te sientes? ¿Dónde vives? Bueno, en la colonia Portales. ¿En la Portales? Ok, listo. Benito Juárez, ¿no? Sí. Ven, allá arriba, ¿cómo te sientes? Más insegura. Ok, ¿dónde vives? ¿Tlalpan? ¿Tlalpan Sur? ¿Está ya Azteca, por allá? Ok. ¿Y allá arriba? ¿Sí? ¿Igual? ¿Dónde vives? Mi Portales. Ok. Ok, listo. ¿Allá arriba? ¿Quién me contesta? Allá. Allá, allá. ¿Tú? Estoy viendo en medio, así, de rojo. Sí, rojo, ¿no? No, 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 la de arriba. Tú no. La de arriba. ¿Sí? ¿Más o menos insegura? Más insegura. ¿Dónde vives? ¿Milpalta? Ok, listo. Bueno, estos son los resultados de la encuesta que se levanta de manera trimestral, ¿no? Que levanta el INEGI y que habla acerca de la percepción de inseguridad, ¿no? Estos son los resultados a Total México. Y justo vean, ¿no? Cómo se ha venido comportando durante los últimos prácticamente aquí dos años, ¿no? De marzo 16 a marzo del 2018, ¿no? Y esto es, bueno, este es todo el país, ¿no? No solamente es la Ciudad de México, ¿no? Pero sí, o sea, hay una percepción y, digamos, todo uno, si se pone a ver las redes sociales o si se pone a ver las noticias, uno empieza a ver cómo esta tendencia o esta percepción de la inseguridad ha venido creciendo de manera continua, ¿no? Y justo como lo dice esta nota del financiero, llegamos a la tasa récord, ¿no? Digo, no traigo los resultados a la mano de Julio, pero estamos llegando al resultado récord en términos de percepción de inseguridad, ¿no? Entonces, ahora voy con los de el Estado de México. Tú me dijiste que eras del Estado de México, ¿no? ¿Has cambiado algo en términos de hábitos, por el tema de la inseguridad o no? Sí. Ajá. Ok. ¿Transporte? O sea, cambiaste de pecera, combi a metro, metrobús, mexibus. Ok. ¿Por qué? Por el Estado de México. En las combis. Ok. ¿Quién más me dijo del Estado de México? Por ahí arriba, ¿no? ¿O no? Tú. Ay, bueno, ¿en dónde vives en el Estado de México, perdón? ¿En esa? Ok. ¿Allá arriba? ¿Has cambiado algún hábito? Ir al cine, no ir al cine, venir al cine a la CDMX, no ir allá, transporte público, ¿nada? Nada. Ok. ¿Dónde vives? ¿Chalco? Ok. Listo. Bueno. Justo de lo que vamos a hablar aquí es un poco de lo que hemos identificado es que la inseguridad, en general, sí cambia hábitos de términos de consumo, ¿sí? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hace la gente ante la inseguridad? Y por eso es que para nosotros es un tema muy importante. Nosotros en Ilsen lo que hacemos es medimos el consumo, ¿no? Ya sea a través de tiendas, lo que venden las tiendas, o de lo que se consume en cada uno de los hogares, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante entender hoy cómo la seguridad ha venido cambiando esos hábitos comportamentales del consumidor o en su consumo, ¿sí? Entonces, brevemente una definición de cómo lo hacemos, cómo medimos el consumo. Lo hacemos a través de un servicio que nosotros le llamamos CPS, Consumer Panel Services, que es un servicio el cual mide en cada uno de los hogares cómo se ha venido dando el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a cada uno de los hogares, colectamos cuáles son las compras que realizó ese hogar, hacemos un inventario de todos los productos que se tienen dentro del hogar y con eso vamos monitoreando qué fue lo que compró, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos un poco las características de cómo tenemos el levantamiento. Lo hacemos en ciudades con más de 50 mil habitantes, es decir, todas las rurales las dejamos fuera. Y en el total en México tenemos más o menos 145 ciudades con más de 50 mil habitantes. Esto lo hacemos con un tamaño de 6200 y más o menos estamos representando como 19 millones, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las características de la otra fuente? Estos son los datos de la fuente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que son los resultados que previamente les compartí. Y otra vez, esto mide la percepción de seguridad en la población mayor a 18 años en 55 ciudades del país. Y el tamaño de la muestra que tenemos es de 16500 encuestas. Entonces, si se fijan, tengo dos fuentes de información que son diferentes, es decir, van sobre la misma población, son ciudades urbanas, ¿no? Están representadas, son encuestas, son individuos y lo que queremos es fusionarlas, ¿no? Estas son las preguntas que se hacen, ¿no? Algunas de las preguntas que se hacen dentro de la encuesta y en donde, digamos, que son de opción múltiple, ¿no? De entrada de, en términos de delincuencia, considera que vivir actualmente en la ciudad en la que pertenece es, y aquí segura, insegura, o no sabe o no responde. En términos de delincuencia, dígame si el lugar siente seguro o inseguro. Pensando en las condiciones de delincuencia, considera que en los próximos 12 meses va a mejorar, va a empeorar, etcétera, etcétera. Y así, hace diferentes preguntas, ¿no? Y otra vez, en los últimos tres meses, ¿cuáles han sido las tres principales formas de enterarse sobre situaciones? ¿Ustedes cómo se enteran? ¿Las noticias dónde lo ven? ¿Redes sociales? ¿Alguien lee el periódico? ¿Digital o impreso? Digital. Ok. Está bien, muy bien. Y sí, si se fijan, ya aquí aparece justo eso, ¿no? Aquí aparece Facebook, aparece Twitter, aparece WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿no? La mayoría justo lo hace a través, sobre todo de su edad, lo hace a través de redes sociales, ¿no? Y bueno, por eso ya el famoso término de fake news, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? O sea, a través de lo que les decía, sí, vamos a agarrar esas dos fuentes y lo que la vamos a fusionar, justo con la metodología que comentaba Eder. Y básicamente estamos definiendo variables independientes, que son las regiones, es decir, la ubicación geográfica. No voy a empezar a fusionar Valle de México con Tapachula, no tiene ningún sentido. Voy a fusionar los resultados del Valle de México, Guadalajara, etcétera. Número de integrantes en el hogar, presencia de niños, educación y ocupación. Esas son las variables independientes. Y las variables dependientes ya son las que tienen que ver con el consumo y con la inseguridad, ¿no? Entonces, estas de aquí son comunes entre las encuestas y este es justo lo que quiero saber. A partir de si siente o no se siente inseguro, si tomó alguna opción o una acción o no en términos de la inseguridad, eso cómo se ve reflejado en el consumo o en los hábitos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Listo. Esto es básicamente el análisis preliminal que hablaba ya Eder, ¿no? En términos ya puestos sobre esta encuesta. Entonces, como verán, aquí vienen ya los demográficos, educación, ocupación, a qué ciudad pertenece y el tamaño del hogar. Bueno, esta es simplemente la descripción, ¿no? Y después aquí ya vienen como todos los datos, ¿no? Entonces, este es el primer análisis preliminar que se empieza a hacer justo para tratar de decir, a ver, con qué información realmente me estoy enfrentando y después qué es lo que yo voy a utilizar en términos de metodología, ¿no? Entonces, el ejemplo como ya, digamos, que vivo de esta fusión. ¿En dónde hacemos esto? Todo esto lo hacemos en Python, ¿sí? Las tres veces que me he parado aquí, creo que he dicho, aprendan R o Python, ¿sí? Aprendan R o Python. Bueno, de verdad, hoy, va a ser un pequeño comercial, pero de verdad, hoy cuando queremos buscar o vamos en la búsqueda de gente que está saliendo de las universidades y queremos que se integren con Ilsen como becarios para entrar a trabajar, digamos, de manera fija, justo hoy ya un requisito, la verdad que sí ponderamos mucho es el tema del lenguaje de programación y otra vez que ese lenguaje de programación sea un, lo que nosotros llamamos un open language, ¿no? O una, un, que sea abierto y es básicamente R o Python, ¿no? Entonces, sí, la verdad, aprendan, no pierdan la oportunidad. Si tienen algún curso, algo en línea o en la facultad, si están dando métanse, la verdad es que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Ya sea que entren a Nielsen o en cualquier otro lado, ¿no? Cierro mi comercial. Y después, otra vez, esta es como las validaciones que se hacen, digo, no, bueno, está en la data, pero es simplemente para que vean cómo todo esto que comentó Eder, si se hace, no es un tema solamente del PowerPoint o de la teoría, se utiliza, se analiza y a partir de ahí es que decidimos si efectivamente lanzamos o no lanzamos el estudio o los insights hacia nuestros clientes, ¿sale? Ahora sí, vayamos a los resultados, ¿vale? Bueno, primero, ¿cuál es la ciudad en donde tenemos...? Bueno, primero, aquí el país está dividido en seis regiones porque nosotros así dividimos al país, la verdad es que es una definición más Nielsen, pero en general ya es aceptada por la industria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ciudad que tiene una mayor percepción o la región? La ciudad de México, ¿sale? Cuando hablo de CDMX, hablo tanto del DF como del Estado de México, es decir, hablo de toda la zona conurbada de México y lo que van a tener aquí es, esta es la percepción que se tiene en términos de inseguridad, o sea, el 92.9% de las personas que viven en la Ciudad de México se sienten inseguras, ¿sí? Ustedes pareciera que son del 8.1% que no se sienten inseguras. Muy bien, está bueno. Y, seguramente, es porque son más jóvenes y son menos propensos a tener miedo, ¿no? Pero la otra cosa interesante es este dato que está aquí. Este dato que está aquí es cómo ha variado el gasto versus el año anterior. Se fijan, no es casualidad que el área que tiene la mayor percepción de inseguridad es la que tiene el menor gasto asociado, ¿sí? Eso quiere decir que ya nos habla de que efectivamente hay algo que está pasando a lo que está sucediendo con la gente que está gastando menos, ¿sí? Que el resto de las regiones, ¿sí? Bueno, lo primero es, ¿en dónde? ¿En dónde me siento inseguro, no? Entonces, fíjense, la primera, pues sí, es en la calle, ¿no? Evidentemente. El siguiente es en un cajero automático. Y en la calle, ¿en dónde? En una región que nosotros le llamamos Área 3, que básicamente es el occidente. Es Guadalajara, es Nayarit, es Michoacán, ¿sí? Esa zona que está por ahí, que es un poco del Pacífico. En un cajero automático, vean el Valle de México, como es un 77%, o sea, sobreindexa sobre el 70% del nacional. Transporte público, ¿no? En Valle de México es el 85%. Los que se sienten inseguros en el transporte público, ¿sí? Y, bueno, después viene bancos, mercados, carreteras, parques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el 77% se siente inseguro. Algo, entonces, tiene que estar pasando en el consumo. Bueno. Entonces, algunos resultados ya de, digamos que ya propiamente de la fusión, ¿no? Es, ya si hacemos un foco en aquellos hogares que declararon sentirse inseguros en la ciudad, el 29% va menos a cafeterías, ¿sí? El 16% va menos a cines, ¿sí? ¿Y eso qué provoca? Pues provoca un menor gasto, ¿no? Provoca, efectivamente, un menor consumo, ¿no? Y eso después, ¿en dónde lo vemos reflejado? O sea, por el otro lado, lo que vemos reflejado es, hay un crecimiento en las presencias de los tickets dentro de los hogares, en categorías como de microondas, es decir, ya la película, ¿no? O ve algo dentro del hogar, y más bien dicho, las palomitas van al hogar, helados y paletas, el reparto a domicilio ha incrementado muchísimo. Hay un tema, efectivamente, del reparto a domicilio, yo digo, ¿quién aquí utiliza Corner Shop, o Rapid, o Stuber Eats? ¿Quién lo utiliza? Hay varios, ¿no? Hay dos temas, ahí es un tema de comodidad, ¿no? De, en vez de ir a gastar el tiempo ahí, pues mejor que alguien lo gaste, el tiempo me lo traiga aquí, yo pago por eso y se acabó. Pero también hay otro tema de inseguridad, de salir menos, de en la noche mejor que me lo traigan a ir yo a ir a los tacos, o a las hamburguesas, o a irme a una cafetería que se ve que van a pasar y me van a robar el celular, etcétera. También tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso se han incrementado también los repartos a domicilio, ¿no? Y la otra es que los que continúan asistiendo, porque hay gente que sigue yendo, ¿no? O sea, hay gente que no le da miedo y dice, yo voy, ¿no? Y el barrio me respalda y ahí estoy, ¿no? Pero lo que es cierto es que aún en esas personas, aún en esas personas han reducido en un 15% sus ocasiones de ir a esos lugares, ¿sí? Entonces, sí, la inseguridad, y por eso, digamos que es un tema de interés nacional, ¿no? El qué está pasando con la inseguridad, porque eso sí le puede pegar al consumo, ¿no? ¿Cómo lo vemos en términos de niveles socioeconómicos, no? El nivel socioeconómico es una medida, digamos, en la industria, ¿no? La regla la pone la MAI, que es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, en donde nos dice, digo, el nivel socioeconómico alto es que en principio tienen un ingreso mayor, aunque no necesariamente, pero bueno. Y el otro, el nivel socioeconómico bajo es, digamos, con menos oportunidades. ¿Qué vemos? Otra vez, el nivel socioeconómico bajo es el que se siente menos inseguro. Y si además eso lo ligamos con un tema de género, las mujeres se sienten menos, se sienten inseguras. Entonces, otra vez, si empezamos a ligar todo, mujeres de nivel socioeconómico bajo en transporte público. Entonces, los que tienen que trasladarse muchísimo, ¿no? Mujeres que se tienen que trasladar muchísimo, porque vienen de algún lado del Estado de México, se sienten hoy más inseguras, ¿no? Y eso me parece que todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Entonces. Y después, en términos de qué ha pasado con aquellos que, dentro del nivel socioeconómico alto, uno pareciera y dice, no, si es que todo le pega al nivel socioeconómico bajo. No, en realidad, quienes han modificado más sus hábitos de consumo son los hogares que están en un nivel socioeconómico alto. Llevar cosas de valor, joyas, dinero, tarjetas de crédito, vean todos los que han hecho, caminar en los alrededores de su vivienda ya no salen, por lo tanto, ya no salen a alguna cafetería o a caminar más reparto a domicilio, o disminuyen sus visitas a parientes o amigos, ¿no? ¿Sí? Y esto es el nivel socioeconómico, el medio y el bajo también lo hacen, pero quien sobreindexa es el nivel socioeconómico alto. ¿Sí? Ahora, no nos quisimos crear solamente qué pasa en los hogares, ¿no? También pasa del otro lado, en las tiendas. Es decir, ¿qué están haciendo los tenderos, los dueños de las tiendas? ¿Alguien aquí tiene, o sus papás, o sus mamás, o ustedes, es dueño de una tienda? ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, evidentemente, están haciendo algo, ¿no? Entonces, cuando vemos, ¿no? ¿Qué ha visto en sus alrededores? Pues, bueno, consumo de alcohol en las calles, robos y asaltos, vandalismo en las viviendas o negocios, venta o consumo de droga, bandas violentas o pandillerismo y disparos frecuentes con armas. Eso es a lo que hoy se enfrenta, ¿no? O sea, hoy, cuando nosotros estamos aquí a las 11 de la mañana, hay un, hay toda una realidad sucediendo, ¿no? En esas, en la CMX y en todo el país, en donde los tenderos que están, bueno, no 24 horas, pero 12 horas en su tienda lo están viviendo, ¿no? Y después, ¿en cómo reaccionan? ¿Qué medidas han tomado? Pues, algunas reducen el horario de servicio, cierro más temprano, ya no me expongo tanto en la noche, evito vender bebidas alcohólicas. ¿Qué creen que estén diciendo Heineken o Grupo Modelo, ¿no? De que ya no haya más tiendas que vendan cerveza o bebidas alcohólicas. Les preocupa, porque es menos puntos de venta en donde va a estar su producto, ¿no? Y surtirlo a través de promotores, ¿no? Es decir, ya no voy a la central de abastos, ya no me expongo a que me vean que traigo un montón de bultos y que vean cómo le va de bien a mi tienda, más bien dicho, hago que los proveedores vayan a mi tienda y sean los que me surtan, ¿no? Y evidentemente eso cambia todas las dinámicas de nuestros fabricantes, ¿no? Poner enrejado o algún elemento que limite la entrada de los clientes, ¿no? ¿Creen o no creen que cambie el consumo cuando ustedes van a una tienda y tienen acceso a cualquier cosa? ¿O que desde afuera le estén diciendo ¿para qué me alcanza con 10 pesos? Porque sí cambia, o sea, las dinámicas cambian. Evidentemente, el tema de accesibilidad sí tiene que ver con eso. Reducir la frecuencia de viajes de abastecimiento, lo que les decía central de abastos, o reducir el surtido, ¿no? Voy a cotar mi surtido justo para que no tenga un mayor desembolso, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas que pareciera que son muy, ah, sí, son muy evidentes, y dijeron, ah, pues sí, sí, tiene sentido, justo provienen de funcionar dos fuentes de información, ¿no? Una que es pública, que tiene que ver con la percepción de inseguridad y después con la información que tiene que ver con el consumo. Y esto, con esto es básicamente con lo que muchos de nuestros, de los fabricantes o retailers toman decisiones, ¿no? Si después esto lo vamos bajando, oye, ¿y sabemos cuál es el AGEV en donde es más inseguro? ¿Para qué quisiera saber Walmart que ese AGEV es inseguro o no? Pues porque va a tener que invertir en seguridad, va a tener que invertir en qué productos van a estar, en los horarios de apertura o cierre. Para eso se usa todo este tipo de información, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo esperaban? ¿No lo esperaban? ¿Quién empieza? Ah, yo pregunto, ¿eh? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Yo tengo un ejemplo más hacia la metodología. ¿Cómo es un conjunto de variables que están presentes en las orientaciones de información y las usas para... ¿Cómo? Entonces, si en un viviente básicamente estás centrando en medidas de distancia y a lo mejor considerando la variabilidad para ese estatalismo. Exacto. ¿Y no han medida que tanto lo que repute la distribución de las propias variables? Porque ahí como que en el fondo tienes un cárnel de la opción, ¿no? La distancia más a las veces efectivas y el cárnel es una trinta. ¿Por qué no tienes un par de los que va así azotándome en el extremo dos sesgos? Ajá, ajá, ajá. Entonces, ¿ahí no habría manera de considerar la comparación en vez de basarlo en una distancia, basarlo a lo mejor en distancia para el credencial? Ajá, ajá. ¿Cómo podrás...? ¿Haz o voy? ¿Vas o voy? Sí, a ver. La respuesta es sí, evidentemente. Y justo por eso es muy importante el análisis, digamos, que preliminar, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a entender qué distribución tienen cada una de las variables que estás utilizando, es cuando te va a decir qué utilizar o no. Nosotros, en lo que hemos analizado, o sea, lo que hemos trabajado, la verdad es que se comportan bastante decentes, ¿no? No, o sea, la verdad es que se comportan bastante decentes. Seguramente, cuando nos encontremos con una donde, oye, no es tan decente, justo vamos a tener que... Y por eso para nosotros es muy importante como empezar a hacer mucho más ejercicios de fusión utilizando fuentes que originalmente nosotros no utilizábamos para fusionar, ¿no? Nosotros empezamos con una fusión que era mucho más natural para nosotros porque nosotros somos los owners de las dos informaciones en el visionado, ¿no? O sea, los ratings de televisión con el consumo, es decir, a partir de que la gente ve qué consume o a partir de que la gente qué consume, qué ve, ¿no? Entonces, la gente que ve la rosa de Guadalupe, ¿qué consume? ¿O la gente que consume Pepsi ve la rosa de Guadalupe? ¿O no? Sí, o sea, ese tipo de cosas son las que... Y entonces, ahí, la verdad es que otra vez, es como muy... La distribución. Hoy lo que estamos saliendo es, oye, salgámonos de eso. Bueno, no salgámonos, sino ampliemos un poco la visión y decir, a ver, empecemos con otras fuentes de información y de encuestas justo para decir, oye, ahí y ahí, justo nos vamos a enfrentar con retos seguramente muy diferentes, ¿no? Entonces, sí, es así. Siento, es factible que tú tengas dos estudios que si bien los fenómenos pudieran tener una liga, las variables que te podrían ayudar a hacer la liga no están presentes. Entonces, ahí es un poco también como que hay veces que por muchos modelos que quieras hacer, no tienes buenos variables que puedan ser la... Exactamente, sí. En cuanto al individuo tal cual. Ya van a hacer distribuciones de sociodemográficas, referencias, ahí ya les vuelvan también la distribución se da tan simple. Sí. ¿Tendrías a lo mejor que tener, no sé, que cuesta más información? Bueno, yo creo que a lo mejor sí habría que considerar la... no... Digo, es un esfuerzo profesional que es un poquito más demandante, pero yo creo que hay potencial... Seguro. Sí. No, no, seguro. Y por eso es muy importante, insisto, por eso es como muy importante el conocer las técnicas y, ¿no? O sea, de... O sea, que sí tienen un uso, ¿no? O sea, de repente uno siente que no tienen un uso y dice, bueno, ¿y eso dónde? No, créanme que hoy más... Hoy mucho... O sea, más que nunca es... Lo decía, el acceso a la información hoy ya no es tan difícil como lo era antes, ¿no? Hoy hay mucho más fácil de acceder a información. Sobre el chiste es cómo la utilizo y cómo agarro diferentes fuentes de información para linkearlas, ¿no? Y que realmente me den un sentido, ¿no? Más allá de venderlo, ¿no? Es un sentido de entendimiento del fenómeno que está pasando, ¿no? Más allá de venderlo y de todo este tema capitalista, es más un tema de entender un fenómeno que yo quiero explicar y cómo lo hago pues a través de diferentes fuentes de información, ¿no? ¿Sale? ¿Algo más? ¿No? Cuando vean, sean observadores, siempre les he dicho, sean muy observadores del entorno que los rodea y seguramente cuando vayan a la tienda de la esquina, cuando vayan a Loxo, ¿por qué creen que Loxo a partir de las 11 de la noche solamente tiene una ventana? O sea, no se te ocurra ir a comprar un garrafón a esa hora porque no te lo van a dar, no cabe, está chingadera, yo lo he intentado y no cabe, así, Exacto, hay que poner una manguera para que lo pasen. Entonces, vean eso y verán que efectivamente, efectivamente hay cambios de hábitos, ¿no? De los tenderos que influyen evidentemente, dices, ya no voy a encontrar abierto, ¿no? O pídelo a Rapi, ¿no? Pídelo a Vampiritos que mejor entregan la botella, pídelo a no sé qué tanto, ¿sí? O sea, cambian los hábitos, Van cambiando y no solamente por un tema de comodidad, un tema de conveniencia, sino también por un tema de inseguridad, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Vayan a la tienda que están y van a ver cómo han tomado medidas, ¿no? Y ahora con los de bimbo, más, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, vean, observen y verán cómo es muy importante, ¿sale? Bueno, si no tienen alguna duda, de verdad, muchas gracias por el espacio, es un placer regresar a la a la facultad, sí, sí, sí. Gracias.